Bueno, en 2017 la Confederación de Cámaras de Comercio Nacional cumple 100 años y se va a celebrar durante un año jubilar, esto es, a partir de noviembre de este año, inicia la conmemoración del centenario de Concanaco, y se va a celebrar durante estos 12 meses con una reunión mensual que se acostumbra para el comité directivo y para la plenaria de presidentes de las cámaras de todo el país, una será en la Ciudad de México y otra en cada una de las seis zonas geográficas en las que está dividido para la Confederación de la República Mexicana. Esperamos que tendremos una reunión en Yucatán y será también muy gratificante que vengan a conocer el puerto y la costa yucateca. Bueno, entre las actividades paralelas a la conmemoración estará no solamente la iniciativa de tener una moneda conmemorativa, también habrá una estampilla postal, también habrá durante este periodo un museo itinerante que estará recorriendo todo el país y que coincidirá con las celebraciones en cada una de las seis regiones, se editará un libro con lo que ha sucedido en la historia, que se va a hacer la trayectoria en el tiempo que ha tenido Concanaco. Concanaco nace en 1917, año en el que se promulga la constitución de nuestro país, de manera que Concanaco nace cuando empieza la actual constitución, nace con el país, con la nueva ley que nos rige hasta la fecha, a pesar de las modificaciones que haya tenido la constitución mexicana. Así que el eje temático de esta conmemoración va a ser de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y a dónde queremos ir es a tener a la primera confederación en el mundo que fomente las cámaras que sean constituidas por empresas socialmente responsables.